Cuando hablamos del valor que tienen los productos de la investigación científica, siempre es más claro cuando se trata de publicación de artículos en revistas. Cuestiones como el arbitraje, que la revista esté catalogada en algún directorio a nivel nacional, regional, mundial, y además que esté indizada en alguno de los índices de producción científica, no se habla de la calidad de la revista donde estamos publicando. Sin embargo, cuando publicamos libros o capítulos de libro, esto no nos queda tan claro. Acompáñame y descubre uno de los criterios que puedes usar para evaluar la editorial donde quieres publicar. ¿Quieres publicar un libro o un capítulo con un editorial de prestigio? ¿Quieres conocer las editoriales o determinar el prestigio de una editorial en particular? Vamos a ver este recurso de los indicadores de editoriales académicas que nos va a ayudar a determinar si un editorial donde quiera publicar es de verdad confiable y tiene la calidad y rigurosidad que necesito. En el enlace en la descripción vas a encontrar la página web que te estoy mostrando. Vamos a explorar un poco. Aquí vamos a ver, por ejemplo, a qué se refieren ellos cuando hablan de prestigio editorial, sea que quiera consultar los resultados de cuáles son las editoriales posicionadas en 2012, 2014 y 2018, o bien sea que quiera revisar la metodología de tales años para revisar los criterios que consideran para evaluar las editoriales. Por ejemplo, si entro a la metodología de 2018, encuentro que esta clasificación parte de un estudio más amplio y publicado como un informe. Allí tenemos la referencia para consultarlo. Este estudio ha sido promovido por la Federación del Gremio de Editores de España y financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que es una continuación de la línea de investigación del Grupo de Investigación sobre el Libro Académico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o CECIC, en España. Podemos ver la especialización temática, ya que como vemos en el título del portal, se especializa en Humanidades y Ciencias Sociales. Eso sí, aquellos de Ingenierías, Ciencias Naturales y en general áreas STEM, no se me preocupen, no se vayan, porque tiene incluidas muchas editoriales multidisciplinarias que también incluyen sus áreas. A continuación vamos a ir donde dice Indizadas en SPI expandido. En esta parte podemos ver que además de basarse en los indicadores que se pueden consultar en la sección de Metodología, este catálogo también se basa en otras fuentes, como por ejemplo el índice de citaciones en libros del Web of Science y el listado de libros indizados en Scopus. Pero vamos a consultar el catálogo. Para verlo, vamos a hacer clic donde dice Presencia o ausencia de 3,948 editoriales académicas de libros. Nos carga el catálogo de editoriales y nos aparece en cuáles de las fuentes está catalogada cada una de estas editoriales. Como ejemplo, voy a buscar una editorial en español donde hemos publicado, en este caso, Alfagrama, para revisar su posicionamiento. Voy bajando hasta encontrar el nombre de la editorial que busco. Aquí tenemos Alfagrama. Si ubicamos el mouse en el punto que aparece paralelo al nombre de la editorial, nos despliega sus datos. Me dicen cuál de las bases de datos está incluida. En este caso, ha sido evaluada solamente con los indicadores SPI. Si bajamos un poco más, podemos ubicar una editorial en inglés, por ejemplo, el Sevier. En el caso del Sevier, podemos ubicar el mouse en cualquiera de los puntos paralelos y ver que el Sevier está incluida en todas las bases de datos que incorpora a este catálogo. Como ven, son cinco bases de datos, incluyendo la evaluación de SPI. Y, viendo los nombres de algunas editoriales, podemos empezar a comprobar que el alcance de este catálogo es mundial, así que sirve para confirmar el reconocimiento y confiabilidad de una editorial académica donde querramos publicar. Nos vemos en la próxima. Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compartirlo, comentarlo y suscríbete al canal. Apóyame en Patreon si deseas ver más videos como este. Gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico. Hasta la próxima.